Música Bien, nosotros empezamos a tomar medidas incluso previas porque tomamos medidas higiénicas en los lugares públicos previendo que esto, bueno, pues, se iba a manifestar por supuesto no tan virulento como se ha manifestado pero sí retomando las medidas que se tomaban en espacios públicos en el año 2009 con la gripea y las implementamos todas ya una vez el estado de alarma y reunido el grupo de gobierno pues tomamos las primeras medidas que establecía el propio decreto del estado de alarma en cuanto a la disponibilidad del personal que se establecía como personal crítico que es básicamente el personal de policía los servicios de protección civil y el personal de mantenimiento y el resto de personal pues establecimos una serie de medidas para facilitar el trabajo en casa a través de teletrabajo o bien mediante trabajo por objetivos que es lo que se está cumpliendo en este momento hay turnos para el ayuntamiento el ayuntamiento está abierto previa cita para cosas muy concretas y muy puntuales en general relacionadas con este estado de alarma y de resto pues tiene atención telefónica y telemática y luego están todas las medidas complementarias que tienen que ver con la atención a la población hemos incrementado toda la atención domiciliaria a las personas que ya estaban siendo atendidas pero también a aquellas personas con especial vulnerabilidad y que se encontraban, se encuentran en este momento pues viviendo solas estamos hablando de personas mayores o personas adultas que no tienen familia y que viven en soledad son las personas que más nos preocupaban porque realmente son personas que en muchas ocasiones pues no tenemos la constancia de que reciban una vigilancia y al no poder salir a la calle pues nos preocupaban mucho los servicios sociales han intensificado su ayuda a las personas con especial vulnerabilidad que se incorpora al paquete de medidas que ha tomado la Consejería de Educación la Consejería de Agricultura y la de Derechos Sociales todas esas medidas hacen entender o estimar que esas familias en este momento están recibiendo la atención una atención básica que vamos a incrementar a partir de este lunes próximo porque implementaremos un programa a petición de los propios usuarios que se llama Comidas sobre Ruedas y que le va a acercar a su casa las dos comidas principales del día mediante la gestión de un comedor perdón, de una cocina desde el ayuntamiento con producto local y que va a generar un paquete de comida que van a ser trasladados a los domicilios no hablo del desayuno porque un empresario local solidario ha gestado, ha gestionado el que reciban cada día pues en su domicilio el pan para estas personas o estas familias con vulnerabilidad luego por otro lado tenemos el propio control de la epidemia el propio control de la epidemia hemos tomado conocimiento de las personas que han estado en situación de riesgo en este momento el municipio no tiene a ninguna persona contagiada del coronavirus pero si tiene seis personas que están realizando su cuarentena hay dos matrimonios en la zona alta de San Juan de la Rambla en la zona más alta habitada más alta de San Juan de la Rambla y luego dos personas que también están confinadas en su domicilio y en cuarentena una en San José y otra en San Juan Casco estas personas están recibiendo una atención médica diaria a través del teléfono por el Servicio Canario de Salud me parece que es una iniciativa loable que permite que las personas no se pongan en riesgo ni que pongan en riesgo a las demás y a día de hoy cuando ya han pasado 10 días posiblemente 12 días de su cuarentena estas personas son asintomáticas no han manifestado ningún síntoma de padecer la enfermedad y esperamos que el día lunes ya les sea dada el alta porque en este momento pues lo que se ha tenido es un especial cuidado pero no se ha manifestado la enfermedad de resto decir que que estamos muy agradecidos de la solidaridad de todo el municipio hay una red de voluntariado que atiende las necesidades básicas de estas personas que son vulnerables o que tienen dificultades son incluso de colectivos especialmente sensibles personas mayores personas que padecen algún tipo de enfermedad estas personas se han han podido ponerse de acuerdo en contacto con el ayuntamiento que de acuerdo con una serie de voluntarios le atienden en sus necesidades básicas sea ir a la farmacia hacer la compra del día e incluso en algunos casos hay una red de voluntarias de la asociación Casilda que está confeccionando mascarillas y se las está poniendo a disposición no solo del personal municipal de la propia red de voluntariado sino de personas que lo puedan necesitar por tanto una gran red de trabajo colaborativo y solidario encabezado por la Consejería de Servicios Sociales a la que contribuimos todos los demás porque es un trabajo transversal y que al final ha conformado un programa un nuevo programa que estamos implementando y que nace con propósito de continuidad que se llama La Colmena más que nada porque son pequeñas celdas comunicadas donde cada grupo de personas trabaja con un destino único que es mejorar la vida colectiva de los vecinos de San Juan de la Rambla Los vecinos de San Juan de la Rambla es un colectivo del que me siento muy orgullosa en este momento más que nunca siempre me he sentido orgullosa pero en este momento más que nunca es un colectivo de personas solidarias como he dicho disciplinadas que son capaces de actuar siguiendo indicaciones por el bien común porque no se trata de seguir indicaciones para uno mismo sino por el bien de toda la colectividad lo han demostrado con crece y las pocas indicaciones que yo le pueda dar es que no cambien nunca y que sigan dándonos ejemplo a todas las personas de solidaridad de buen comportamiento de buena vecindad y sobre todo de temple son personas con mucho valor con mucho temple que yo creo que podrían ponerse como ejemplo de ciudadanía para cualquier otro colectivo se ha levantado algún acta pero las actas que se han levantado en el municipio de San Juan de la Rambla mayoritariamente son de personas de otros municipios que circulan de una manera vamos a decir dos ordenada dentro del municipio pero nos pasa igual con las multas casi siempre las actas que se levantan tienen más que ver con incumplimientos de personas de fuera que con incumplimientos de personas del municipio esto nos coge de nuevas a todos esto es una situación tan nueva que ni los más antiguos recuerdan una cosa similar si acaso se parece en algo es la gripe de 1918 que yo creo que con conciencia salvo como bebé no hay personas en este momento que tengan el recuerdo propio de esa pandemia por tanto nos coge a todos con mucha con mucha inseguridad vamos a llamarlo así porque todos estamos actuando de manera novedosa de hecho el Estado ha generado tanta normativa que yo todos los días tengo que hacer un esfuerzo de lectura e incluso de interpretación en la coordinación que tenemos día a día en la Junta esta de seguridad que que yo traslado con con el jefe de la policía para poder interpretar cada una de las medidas que afectan a nuestro municipio hay medidas que nos tocan más lejanas pero hay otras medidas que nos tocan muy cerca muy cerca de nuestro municipio entonces en esa en esa digamos situación donde el Estado ha asumido la gestión de la de la alarma yo tengo que decir que entiendo que el Estado está haciendo todo lo lo que puede y más tenemos el presidente del gobierno por ejemplo que tiene está afectado su propia familia con el contagio y sin embargo ahí ha seguido al pie del cañón hay un tema que yo tengo que alabar mucho y es el tema informativo la población debe estar informada la tranquilidad de todos depende de tener información suficiente si yo tengo información y me la guardo y no la cuento puede parecer que es más posiblemente de lo que me estoy guardando se puede sospechar que me lo guardo por algo por tanto yo tengo que destacar enormemente no solo la gestión de la crisis sanitaria sino la información al minuto que tenemos no solo de las comparecencias públicas del gobierno sino a través de una serie de plataformas que informan de las medidas a tomar y también de la situación actual del contagio uno entra en un móvil y lo primero que le salta es la página del coronavirus y continuamente se está actualizando esa permanente información es una tranquilidad es una tranquilidad porque en cualquier momento podemos saber en qué situación estamos pero también da lugar a que personas desaprensivas la utilicen para hacer algo que nunca nunca se debe hacer en plena crisis con una pandemia tan terrible como la que tenemos que es utilizarla de arma arrojadiza contra el gobierno y también utilizarla para río revuelto ganancia de pescadores para hacer política este no es un momento de política este es un momento de altura institucional y sabemos quién tiene altura institucional y quién no la tiene en este momento lo importante son las personas lo importante son los vecinos que están padeciendo lamentablemente la enfermedad o han padecido algún fallecimiento cercano eso es lo más importante y todos los esfuerzos tienen que estar concentrados ahí por tanto bien por el gobierno que está informando puntualmente día a día y minuto a minuto de las medidas a tomar y también de la situación actual de la pandemia muy mal quien utiliza esos datos o los incluso los pervierte para hacer política de la sucia resumiendo creo que se están poniendo todos los esfuerzos medianamente o humanamente posibles y que de alguna manera están llegando a la población estamos en una medida de confinamiento que yo creo que es la mayor medida de confinamiento que se ha tomado en ningún país espero que pronto empiece a remitir es peor en algunas grandes ciudades donde posiblemente la gente no se lo ha tomado tan en serio pero tengo que decir que siguiendo al pie de la letra las indicaciones los resultados son buenos y la prueba la tenemos en Canarias Canarias ahora mismo es de las ciudades que están colocadas a la cola del contagio y aún siendo Canarias como es un lugar que ha estado sometido a la recepción de cientos de miles de turistas que vienen de todos lados aún así y aún teniendo uno de los primeros focos de contagio en su momento nos hemos mantenido a unos niveles discretos de contagio gracias a las medidas implementadas y por qué no decirlo a las medidas tomadas por todos los médicos por todos los sanitarios por todo el personal de limpieza por todas las personas que se exponen y que en este momento están luchando con temple y con mucha fortaleza para que esto no vaya más tengo que mencionar entre todos ellos a los médicos de familia que son los que están haciendo el seguimiento telefónico de cada una de las personas que no tienen síntomas severos y que están pasando la enfermedad o la cuarentena en sus casas porque están haciendo un trabajo impresionante de control diario de cada uno de las personas que en este momento podrían ser susceptibles de contraer la enfermedad hacen un control telefónico y controlan diariamente a cada una de las personas yo creo que es un trabajo que no se está viendo que hay que destacar y que hay que poner en valor y a lo mejor nos servirá de aprendizaje para implementar medidas en el futuro Teresa Oval es mi amiga yo no estoy contenta con esa destitución creo que han imperado otros criterios distintos de la efectividad del trabajo Tere Cruz es una mujer muy trabajadora muy responsable es una persona especialmente sensible a todas las situaciones humanas y no cabe duda que la enfermedad es una situación humana y yo no no estoy contenta con ese cese creo que que era un cese que podía podía haber sido objeto incluso de de una nueva reflexión por parte de del equipo de gobierno obviamente ellos toman las decisiones que deben tomar o que creen que deben tomar pero a veces las decisiones en lugar de ayudar desayudan yo le deseo toda la suerte del mundo a mi compañera y amiga y obviamente entiendo que las decisiones las toma el presidente del gobierno no las voy a objetar pero creo que podía haberse hecho esta cuestión podía haberse reconducido de otra manera sin una cuestión traumática como es el cese de una consejera en este momento sí bueno ha salido un decreto una norma en en el boletín desafortunadamente coincidente con el con la plena el pleno auge de la pandemia pero lo que refleja el boletín es simplemente una uno de los apartados recogidos en la ley del día 30 de diciembre del año 2019 ley que plasma los presupuestos generales de la comunidad autónoma esos presupuestos generales de la comunidad autónoma recogen a su vez la autorización de los presupuestos generales del estado de la subida del 2% de los empleados públicos dentro de esos empleados públicos aunque sea de manera eventual se encuentran los políticos e incorpora a los políticos dentro de esa subida de los empleados públicos de hecho aquí en el ayuntamiento de San Juan de la Rambla en el último pleno se pasó esa subida de todos los empleados públicos del 2% como aplicación de esa ley de obligado cumplimiento de la comunidad autónoma la ley establece que todos los empleados públicos van a haber subido o iban a haber subido a lo largo de este año con efectos de un ordenero el 2% en su salario y es de aplicación inmediata porque sale ahora en marzo en el boletín porque normalmente en los boletines hay una serie de elementos que se quedan como en cola y en este caso al depender de la efectividad del dinero público para pagar los sueldos pues salió en un momento desafortunado pero es una norma aprobada por la ley de los presupuestos de la comunidad autónoma del año pasado que es extensible a todas las administraciones desde administraciones locales Cabildo consejería gobierno de Canarias y también los políticos en este caso y también los políticos entonces se ha montado yo creo que con muy mala idea ya dije antes que a veces la la información se puede mal usar para intentar hacer daño y entonces esta esta norma lo que hace es oficializar a través del boletín esa subida que ya está reflejada en la ley de presupuesto cierto que ha salido en un mal momento pero no es menos cierto que es una ley del diciembre del año pasado que nadie objetó y que además es extensible al resto de empleados públicos no entiendo ahora por qué se señala a un colectivo pequeño que es el de los políticos obviando que esto es una cosa extensible posiblemente pues a más de 100.000 personas 200.000 no sé cuántos empleados públicos hay en Canarias 300.000 pues todos tienen esta característica esta subida hay algún partido político concretamente que está utilizándolo como arma arrojadiza y como arma política y yo tengo que decirle a algunos de ellos que lo han puesto en su medio en su propio en su propio perfil de sociales que son a su vez funcionarios y que están recibiendo el 2% de su vida como funcionarios y critican al político es una situación como mínimo perversa y yo creo que hay que explicárselo a la gente yo les agradezco mucho a ustedes que me dejen explicarlo yo no he recibido ese 2% yo fui funcionaria pero ahora soy pensionista he tenido una subida menor la que han tenido todos los pensionistas de España pero no cabe duda que es una injusticia plantearlo como que los políticos han subido el sueldo porque es mentira todos los empleados públicos entre los que de manera eventual están los políticos también como empleados públicos que además nos rige por lo mismo digamos la disciplina el régimen disciplinario de los funcionarios nos rige también a los políticos pero ampliado cualquier falta de un funcionario es mucho mayor si la comete un político por eso somos digamos entre comillas los que cobran de la administración empleados públicos eventuales pues es muy injusto que se le cuestione a los empleados públicos llamémoslo político y el resto no y es muy injusto que algunos del resto sin darse cuenta que en la propia norma de la ley de presupuestos están criticando lo mismo que ellos están obteniendo es decir una subida del 2% del salario que en un sueldo de vamos a poner de 2.000 euros estamos hablando de 40 euros mi mensaje para todos los vecinos es un mensaje de agradecimiento por por todo por la solidaridad por la colaboración por no ninguno ninguna persona ha hecho en este caso de San Juan de la Rambla política con esta situación por ponerse a disposición algunos de los grupos políticos que conforman el pleno y que no son de gobierno y también decirle que mantengan ese ánimo que siempre caracteriza a San Juan de la Rambla ese modelo colaborativo que mantengan el ánimo que mantengan el temple y que sigan ahí porque estando ahí a mí me dan fuerza para continuar un saludo Gracias por ver el video.